Hola, bienvenidos a Cotillones y Manualidades. Hoy les traigo un bello proyecto de un centro de mesa caramelera con la temática de fresita. Utilizaré como siempre fácil y prácticos materiales de conseguir. Cartón corrugado, tres tiras de 30 cm de largo por 4 de ancho. Dos circunferencias de anime que ya previamente pinté, una de 30 cm y una de 20 cm. Una varilla de globo con su precinto, papelitos de papel de seda, pañuelitos. Un cartón corrugado de 20 cm de largo por 15 de ancho. Un patrón para realizar nuestra figura a decorar. Fresitas, florecitas, pistola de silicón y silicón. Vamos a comenzar a decorar nuestra circunferencia más pequeña de anime. En otros países es conocido como unicel o icopor. Lo vamos a decorar con nuestra tira de cartón corrugado que previamente había recortado de 30 cm de largo por 4 de ancho. Comienzo por la parte más pequeña porque es la parte que va a decorar el centro de mesa. Le vamos colocando silicón, puede ser silicón frío o silicón caliente. Solo que el silicón caliente, como siempre les digo, pega más rápido. Vamos pegando. Utilice estos colores porque estoy trabajando con la temática de fresita o frutilla que también es conocida. Y los colores de ellas son fusia, rosado y verde. Este centro de mesa es muy bonito, muy útil. Y cumple dos funciones, centro de mesa y caramelera. Y lo puedes elaborar de personajes que es de tu preferencia. Fíjense. Ya decoré la pieza más pequeña, la circunferencia más pequeña de anime o icopor. Decoramos. Ahora voy a tomar mi varilla de globo. Y le voy a colocar silicón en la parte de abajo del precinto. Monto mi varilla en todo el centro de la base de anime. Y pego mi hermosa figura que elabore previamente en Fuami con los pasos a paso que les he indicado en mis otros videos. Mire que bella, utilicé Fuami diamantado o escarchado con los colores de ellas. Siempre le coloco un fondo atrás para darle mayor vistosidad y mejor acabado en nuestra pieza. Le coloco silicón en todo el centro para colocarla en nuestra varilla de globo. Las personas que no tienen varilla de globo lo pueden hacer en palitos de altura, con palitos de altura. Solo que la varilla de globo es un poquito más resistente y se pega muy rápido. Seguimos pegando. Mira que bello va quedando ya la parte de arriba. Esta va a ser la parte decorativa de nuestro centro de mesa caramelera. Los pañuelitos que elabore los voy a colocar aquí en la parte de abajo para que no se me vea el precinto. Siempre me gusta darle un buen acabado a los centros de mesa y a todo lo que elabore. Y por eso le coloqué los pañuelitos para darle una mayor vistosidad. Mira que bello va quedando. Como les indico, lo pueden realizar con cualquier personaje de su preferencia, utilizando siempre los colores que le combinen a cada personaje. En este caso, frutilla, espusia, rosado y verde. Decoramos por la parte de atrás. Siempre trabajamos todos los lados del centro de mesa. No es porque solo se vea el frente, vamos a trabajar el frente. No, también la parte de atrás. Mira que bello va quedando. Y aquí tenemos nuestra parte de arriba, que va a ser la parte decorativa de nuestro centro de mesa. Ahora vamos con la base o la circunferencia más grande. Vamos a colocarle igual las dos tiras de cartón corrugado, que miden 30 centímetros de largo, por 4 de ancho. Colocamos silicón. En este caso usamos dos, porque el cartón corrugado llega hasta cierta medida, que son 50 centímetros. Y no nos alcanzaba a colocar una sola. Por eso coloco dos. Poco a poco le iremos trayendo nuevas ideas. Quiero pedirle un poquito de paciencia por los patrones. Hemos estado un poco ocupados, pero siempre tratando de contrasterle y trayéndole nuevas ideas día a día. Gracias siempre por sus comentarios, por seguirnos, por estar allí y por darle siempre me gusta y suscribirse a nuestro canal. Espero que todas las ideas que les traemos les sirven muchísimo, tanto para lo personal como para sus negocios y las puedan elaborar. Siempre traemos ideas prácticas y fáciles de elaborar para que todas las que están comenzando en este medio de las manualidades las puedan realizar. Y aquí decoramos nuestra parte de abajo. Vamos a colocarle las fresitas que previamente también elaboré en Fuami, para taparle el detalle de la unión. Así no se nos ve con un buen acabado. Colocarle otra. Y nos queda como parte decorativa. Le colocamos fresita para que estamos trabajando esa temática. La de fresita o rosita. Fresita o frutilla, como es conocido en otros países. Este también es conocido como cartulina corrugada. Puede ser cartón corrugado o cartulina corrugada. Depende del país donde estemos ubicados. Tenemos los materiales, el nombre de los materiales. Vamos a colocarle también una florecita. Para que se vea bien llamativo. Fíjense que bello ya va quedando con solo la parte de arriba y la parte de abajo así decoradita ya. Ya quedando muy vistoso. El personaje que ustedes deseen, ustedes lo elaboran. Nosotros solo le damos la idea y ya la creatividad queda de parte de ustedes. Y le colocan los detalles que ustedes prefieran. Yo le coloco los detalles. Acorde al personaje, pero ustedes le colocan los detalles que ustedes deseen. Con los colores que deseen. Fíjense que le coloqué fuami diamantado o escarchado para darle mayor brillo y mejor acabado. Ya decoré la base de abajo. Ahora vamos con el rectángulo que les dije que había recortado. Este es para hacer el cilindro. Colocamos así, colocamos silicón en toda la orilla y unimos una pieza como otra. Que nos quede un cilindro. Fíjense que fácil es. Aquí tenemos nuestro cilindro. Que vamos a colocar en la parte del medio de nuestra base principal. Que es la más grande. Yo usé la medida de 30 centímetros, pero ustedes pueden utilizar la medida que deseen. Puede ser 40, 50. Siempre y cuando la parte de arriba sea más pequeña que la de abajo. Lo podemos hacer de tres niveles. De cuatro, siempre claro, cuando tenga más peso, hay que colocarle doble base al cartón. Para que quede más firme. Ahora en la parte de arriba colocamos nuestro arreglo que le hicimos. Mire que bello es de verdad. Muy útil. Ya queda muy llamativo a su fiesto, con colores muy bonitos. Y dándole siempre ideas llamativas. Ya le colocamos el silicón y colocamos la parte de arriba. Mire que bello, cumple doble función. Centro de mesa y canamelera o chupetera o cazapalera o portaponquecito. Lo que ustedes deseen colocarle. Vamos a terminar en colocar las fruticas que ya corté. La fresita. La florecita. Siempre recuerden que le digo que por todos lados. Porque como va en el centro de la mesa, no solo vamos a decorar la parte de enfrente. También la parte de atrás. Gracias a todos por todos sus comentarios, por estar allí. Yo sé que todos quieren los bondes, todos quieren muchas ideas, pero poco a poco los iremos complaciendo. A las personas que estén interesadas en nuestras figuras o en nuestros proyectos, también los tenemos a la venta. Pueden comunicarse con nosotros en nuestro Facebook, que allí les daremos mayor información de la venta de todos nuestros proyectos. Lo realizamos en todos los países, hacemos envíos, las figuras que deseen, el proyecto que deseen, se los vendemos y se los enviamos. Tal cual como aparece en nuestra foto y como aparece en nuestro video. Con un bello acabado. Y del motivo que tú desees y de tu preferencia. Mire que bello. Es un centro de mesa muy llamativo, muy útil. Recuerden que aquí le pueden colocar caramelo, chupeta, con quesito, lo que deseen. Espero que les guste, les sirva de mucha ayuda y lo puedan elaborar. Nos vemos en nuestro próximo video y gracias por estar allí y darle me gusta. Gracias.